La voz de los ayeguchanos se hizo sentir en la plaza mayor de Huamanga. Dice que va a haber una información y van a informar, vamos a escuchar la propuesta de todo el pueblo. ¿Qué le está diciendo al candidato? Que trabaje. Estoy pidiendo que sea sincero, honesto con las propuestas que da la población. Que tenga un plan de gobierno bien establecido y estructurado. Unos días antes de las elecciones municipales y regionales, Democracia Activa Perú y Calandria organizaron una feria ciudadana en Ayacucho. Para que la gente pueda informarse sobre cada candidato, así como los planes de gobierno de sus candidatos, y puedan, como es lo que propone el voto informado, que se informen y elijan entre la mejor propuesta y entre el mejor candidato, que es lo importante, ¿no? Para que después no haya quejas, reclamos de que no, yo no elegí a ese candidato, ese candidato está haciendo un mal gobierno, etc. Eso es lo que nosotros pretendemos con esta campaña y gracias a Democracia Activa también que nos está apoyando. Así para saber realmente, ¿no? Cómo van a cumplirse por OVE, gana, de dónde son exactamente, de qué lugares vienen y de qué tiempo de residencia tienen acá en Ayacucho. En la feria no solo estuvieron presentes los responsables del Jurado Nacional, la OMP y Transparencia de Ayacucho. La ciudadanía pudo también participar y dar a conocer su opinión sobre lo que esperan de sus nuevas autoridades. Estamos dando a las personas que pasan para que nos dejen una sugerencia de cómo quisieran que trabajen ellos. Que cuando dicen que sea justo en las obras, el resto que sea para el otro beneficio, no al bolsillo. Que se porten bien, trabajan bien, honestamente, responsable. Que yo la verdad no sepa por qué votar. Por aquí estamos con la ruleta, donde tienen preguntas básicas. ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Con qué candidatos cuentan? Pronto las ferias de Democracia Activa Perú volverán a tomar las calles de Ayacucho. Espérelas y participe.